¡Suscríbete al canal! Enemigo en mí, creo que como cristianos a veces sobre espiritualizamos muchas cosas, sé que suena raro viniendo de un pastor pero a veces le damos demasiado crédito al enemigo por cosas por las cuales somos nosotros responsables Se cuenta la historia de una iglesia, no sé cuántos crecieron en esas iglesias antiguitas que teníamos un segmento de peticiones y aquí eliminamos las peticiones porque las peticiones se volvían chismes ¿Se acuerda de esas ocasiones no? y esta iglesia tenía su segmento de peticiones dentro del servicio y se levantaba una persona y decía oren por mi hijo Porque mi hijo andaba muy bien y luego el diablo lo engañó y se hizo de novio con una muchacha buena para nada decía la suegra Oren por mi hijo porque el diablo lo engañó Se levantaba otro y decía oren por mí porque mis compañeros de trabajo el diablo a cada uno de ellos los ha engañado y ninguno me quiere Todos me dan la contra y se levantó otro y dijo oren por mí porque el diablo me quiere quitar la casa El diablo me quiere destruir y luego se levantó uno atrás vestido todo de negro y dijo oren por mí porque los cristianos siempre me echan la culpa de todo era el diablo El diablo pidiendo oración porque le echamos la culpa por todo Ahora claro que tenemos batallas espirituales y claro que tenemos un verdadero enemigo que se llama Satanás Pero aunque es un enemigo verdadero es un enemigo derrotado Diga conmigo es un enemigo derrotado Y por ende él no me puede forzar a hacer nada Él no puede violar mi voluntad No estoy diciendo que debemos subestimarlo como oponente Estoy diciendo que tampoco debemos darle más crédito de lo que se merece Satanás nos puede tentar, nos puede presionar pero no puede violar nuestra voluntad Lo podemos resistir, podemos reprenderlo y podemos derrotarlo Satanás cuando llega a triunfar en una área de nuestras vidas es porque le hemos dado nuestra cooperación Si no cooperamos con él, él no tiene parte ni suerte ni dominio sobre nosotros La Biblia lo llama un león rugiente, ruge pero no muerde porque Satanás le tumbó Más bien Jesús le tumbó los dientes a Satanás hace más de dos mil años Solamente ruge pero no muerde Ahora pero cuando tú entras en duda, cuando entras en temor, cuando te alejas de Dios Entonces si le das cabida al enemigo Satanás te envidia tanto porque tú ocupas un puesto que él antes ocupaba Él era el director de alabanza en el cielo sin embargo se quiso igualar con Dios Y fue desechado del cielo y condenado al infierno y ahora él escucha tu canto Él escucha tu alabanza, le da envidia, se arde y quiere destruirte Está conmigo pero nunca pensemos que Dios y Satanás están del mismo nivel Hay gente que piensa que Dios y Satanás están del mismo nivel solamente que uno es bueno Y que uno es malo, no se ha engañado mis queridos hermanos Dios es el Dios creador, omnipotente, omnisciente, omnipresente Él está en todo lugar, Satanás es un ser creado y caído Derrotado Entonces no tiene poder sobre nuestras vidas Y de esto trata esta serie de que empezamos a tomar responsabilidad Por nuestras propias decisiones, nuestras luchas internas Y vamos a darles herramientas para que usted deje de ser su peor enemigo Jeremías 17 versículo 9 Dice el corazón humano es lo más engañoso que hay Ya ve que no necesitamos muchas veces de Satanás Mi propio corazón es enemigo porque es engañoso Lo más engañoso que hay y extremadamente perverso Quien realmente sabe que tan malo es Dice Gálatas 5 17 La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones Ya ven como esto explica esa lucha interna que todos llevamos Por un lado uno quiere servir a Dios Quiere caminar en santidad, quiere vivir en rectitud Sin embargo hay algo muy dentro de nuestro interior Que se levanta en contra de ese buen deseo Y de esos deseos santos que tenemos Y nos hacen lucha y a veces terminamos haciendo lo que no queremos hacer Es lo que hablaba Pablo dice ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? ¿Y por qué no hago lo que sí quiero hacer? Porque es una lucha interna Es una lucha interna Es una lucha interna Uno de nuestros más grandes enemigos internos es el enojo Día conmigo el enojo La plática de hoy va para los enojones ¿Está conmigo? ¿Están listos los enojones? El enojo prevalece Está por donde quiera en estos días ¿Sí o no? Las esposas están enojadas con los esposos Los hijos enojados con los padres Los yernos enojados con las suegras Los empleados enojados con los patrones Los patrones enojados con los empleados La Pelosi enojada con el Trump Y el Trump enojada con la Pelosi Algunos nos enojamos con nosotros mismos ¿Sí o no? Lo bueno es que la palabra de Dios Tiene mucho que decir al respecto Les voy a dar algunos nuggets Para empezar De lo que la Biblia dice Del enojo Por ejemplo Santiago 1 el versículo 20 dice El enojo humano no produce La rectitud que Dios desea Mirenlo otra vez El enojo humano no produce La rectitud que Dios desea Ese es un versículo poderoso allí Porque a veces usted tiene Esos disparates de ira Porque alguien se le atravesó En el camino Alguien le echó el carro encima Y usted le gritó Y le dijo Cuánta cosa Y si no lo gritó Lo pensó Pero esos disparates No van a cambiar A la persona Dice que el enojo humano No produce rectitud Ni en la persona Ni en la persona A que le grita Ni en usted Las personas no cambian Porque ustedes les gritan A lo mejor por un momento Cambian de comportamiento Para que usted se calle Pero no es un cambio duradero Ni genuino Está conmigo Los niños Los niños no cambian Porque yo les grito Les tengo que enseñar Está conmigo Entonces todas estas cosas Son importantes A entender El enojo No nos sirve tanto Como creemos Dice el Salmo 37 Versículo 8 Aquí está otro nugget Dice Ya no sigas enojado Deja a un lado tu ira No pierdas los estribos Que eso únicamente Causa ¿Qué cosa? Daño El enojo Si no se mide Siempre va a causar daño Te va a causar daño A ti A otras personas A los que te rodean Entonces procura apartarte Del enojo Mire lo que dice Proverio 22 Versículos 24 al 25 No te hagas amigo De la gente irritable Ni te juntes Con los que pierden Los estribos con facilidad Porque aprenderás A ser como ellos Y pondrás en peligro Tu alma Déjenme hablar un momento Con los solteros Sobre todo las muchachas Solteras Si ustedes Andan quedando allí Con un muchacho Enojón Corran Por su vida Si Si un muchacho Se atreve a intimidarlas O peor Ponerle la mano encima Corran Por su vida Yo sé que ustedes Piensan que lo van a cambiar Ay es que es enojón Pero es bien guapo Ay me trata mal Pero míralo Yo sé Yo creo en el poder Transformador Del Señor No te has ganado Ni un alma En toda la vida Y ahora te crees Billy Graham Corre por tu vida Porque el versículo El proverbio está diciendo No te juntes Y luego dice Porque corres El peligro De poner en peligro Tu alma Aprenderás a ser como ellos Lo que el proverbio está diciendo Es que por más que tú creas Que lo vas a cambiar Las probabilidades son Que tú vas a ser infectada Con el enojo La ira y la miseria de Él Que Él con tu encanto Y tu gozo Y tu alegría Y tu paz Amén o no amén Esta que sigue Es para los varones casados ¿Dónde están Los varones casados? Digan amén Proverbios 21 19 Es mejor vivir Solo en el desierto Búsquelo Búsquelo No lo estoy diciendo yo Que con una esposa Que se queja Y busca pleitos Aleluyita Así de claro Y yo sé Yo sé Se oye puro tono bajo En esos aplausos Yo sé que los varones Quieren decir amén Pero les da miedo No diga amén Nomás écheme un guiño Así con el ojo Puesto al lado De donde está su esposa Nomás hágame así Pastor Ahora estamos hablando De que es la norma En tu vida Cuando la norma En tu vida Es ser enojón Es algo anda mal Pero la realidad Es que todos Tenemos derecho A buenos días Malos días A todos nos pasa Buenos momentos Malos momentos Momentos de enojo Todos se enojan Solamente que lo manifestamos En una de dos maneras Hay los que se enojan Y lo manifiestan Como lanzallamas Levante la mano Si usted es un lanzallama Ustedes son los que Expresan su enojo O sea cuando usted se enoja Todo mundo lo sabe Todo mundo lo oye Todo mundo lo ve O sea usted no puede ocultar Que está enojado Levanten la mano Los que son lanzallamas Usted le sale lumbre Por la nariz Y por los oídos Sean honestos Porque Dios no nos puede ayudar Si no somos honestos A ver donde están los lanzallamas Levanten la mano Los lanzallamas Ahí están los hermanos Ayuda a los Dios Y luego están Y luego están los que son Vapor a presión Vaporeras Si Están los lanzallamas Y las vaporeras Que, que, que Los suprimes Te lo guardas Pero ahí está El calor encendido Y se está cocinando Ahí un caldo De venganza De amargura Si o no ¿Cuántos son Vaporeras? A ver levanten la mano Los que son vaporeras A ver levanten Seamos honestos Con nosotros mismos Si o no Ok Para los lanzallamas Mire Como les llama La Biblia a ustedes Proverbios 29 11 Los necios Dan rienda Suelta A su enojo Los necios Como se callaron Tan rápido Dan rienda Suelta A su enojo Ahora Antes de que Se hinchen De orgullo Los que son Vaporeras Déjenme decirles No sé cuál No sé cuál es peor Porque el rey David Era vaporera Por ejemplo Él escribió De las veces En que Él Guardó su enojo Y luego Dicen el salmo El salmo 32 El versículo 3 Mientras Callé Se envejecieron Mis huesos En mi gemir Todo el día O sea los que son Vaporeras Lo esconden Hasta puedes sonreír Pero por dentro Te estás carcomiendo Tú solo Es un cáncer En el alma Que te mata Hasta los huesos Ahora los que son Vaporeras Esto del vapor A presión Prevalece mucho En los matrimonios Si o no Cuando se enoja La pareja Se enojan Se pelean La mayoría La mayoría De las veces Por las pequeñas zorras Cosas pequeñas Que ni valen la pena Pero el asunto Es que se disgustan Acostaron Y cayó el sol Y es hora De acostarse Y como los dos Son vaporeras Se van a la cama Y se aplican La ley del hielo Si conocen La ley del hielo ¿Verdad? Cuando usted se Acurruca de ladito A un extremo De la cama Viendo una pared El otro Está acurrucadito En el otro extremo De la cama Viendo la otra pared O sea usted Prefiere Dormir sobre La costura Del colchón Que estar Cerquita del marido Y ahí está usted Y luego hay Y luego está El gran cañón En medio ¿Verdad? De la cama Y no se Hablan Y no se Miran Y se Amargan Y de pronto Se empieza A dormir Y si el pie Se le ocurre Entrar en territorio Enemigo Usted lo jala Para atrás Cuando siente Esa opresión De la otra Pierna Y no Y no lo dice Pero subliminalmente Le manda El mensaje Hoy no vas A tener Ni un dedo Nada Te voy a Ni creas Si o no Se ríen Porque es cierto Ahora los que son Vaporeras Corren el riesgo Dice El salmista De amargarse Hasta de Enfermarse Por lo que Guardan adentro Entonces hay que Pensar mucho En lo que nos Hace enojar Aunque debo Decirles que El enojo En sí mismo No es Pecado El enojo En sí mismo No necesariamente Es pecado Efesios 4 Versículos 26 Al 27 Dice lo siguiente Dice No pequen Al dejar Que el enojo Los controle El problema No es el enojo El problema Es el control Cuando tú dejas Que el enojo Te controle No permitan Que el sol Se ponga Mientras siguen Enojados Porque el enojo Que cosa Da lugar Al diablo Entonces quiero hablar De tres cosas El día de hoy Quiero hablarles De la fuente Del enojo Y luego Dos tipos De enojo Y tercero Vamos a terminar Con qué hacer Con este enojo Número uno Para los que toman apuntes La fuente Del enojo ¿De dónde viene El enojo? ¿Por qué nos enojamos? Escúchame bien Nadie despierta En la mañana Diciendo Este es un gran día Para enojarme Este es un día Perfecto Para estar miserable ¿Verdad que nadie dice eso? Nadie Dice eso El enojo Es más bien Una emoción Sí Pero más que nada Una respuesta Es una respuesta A algún evento A alguna circunstancia En la vida Que nos produce Frustración O dolor O incomodidad Y nuestro enojo Se alimenta Muchas veces Con decepciones Con heridas Con rechazos Con vergüenzas Que alguien O algo Nos provoca Y esto despierta En nosotros Una Una sensación Intensa Una emoción Intensa Que Que provoca Lo opuesto Que el amor El amor Nos acerca Hacia alguien El enojo Nos aparta De alguien Pero irónicamente Creo que Nuestra capacidad Humana De enojarnos Tiene su raíz En la naturaleza De Dios Ahora Primera de Juan 4 8 Dice que Dios Es amor No dice que Dios Es ira No dice que Dios Es enojo Así que el enojo No estoy diciendo Es una naturaleza Esencial De Dios Sin embargo La Biblia dice Que muchas veces Dios Se enoja Dios Experimenta El enojo Por ejemplo Salmo 7 El versículo 11 Dice Dios Es un juez Honrado Todos los días Se enoja Con los malvados Dios se enoja Todos los días Pero mire Con quien Con los malvados Noten ustedes Que la ira De Dios Es una respuesta Lógica A la maldad Al pecado A la injusticia Porque Dios Es bueno Y porque Dios Es perfectamente Santo Y porque Dios Es amor Necesariamente Él va a experimentar El enojo Su santidad Siempre le dará Contra A la maldad Su amor Siempre busca Hacer el bien Ante la maldad Ahora Otra característica Sin embargo De el enojo De Dios Aunque es un enojo Justo Es un enojo Santo Es un enojo Recto También es un enojo Lento Diga conmigo Lento Salmo 103 Versículo 8 El Señor Es compasivo Y misericordioso Lento Para enojarse Y está lleno De amor Inagotable Se preguntará Usted Pastor Entonces Que quiere decir Esto Que importa Todo esto En que manera Afecta El enojo De Dios En que manera Se relaciona Con el enojo Humano Bueno Sencillamente Génesis 1 27 Dice que fuimos Nosotros creados Los seres humanos A la imagen A la propia imagen De Dios Y aunque esa imagen Ha sido manchada Con la caída Del hombre No ha sido borrada Generalmente hablando La mayoría De nosotros Todavía Tenemos Un Una preocupación Genuina Por La rectitud Nos interesa Que Prevalezca Que Pueda vencer El bien Y no El mal Si o no Entonces El enojo En muchas ocasiones Es evidencia No de nuestra Depravación Sino de nuestra Nobleza El enojo Denota Que todavía Poseemos Una brújula Moral Que todavía Podemos discernir Entre el bien Y el mal El enojo Es un recordatorio Que fuimos Creados A la imagen De Dios Trate de recordar La última vez Que usted Se enojo Y lo más Probable Que usted Va a recordar Alguna Situación Injusta Alguna Algún Dolor Que se le Provocó Injustamente A usted ¿Por qué? Porque Dios También se enoja En contra De la injusticia Y el pecado Entonces es importante Entender De dónde viene El enojo Para que usted No se deje Engañar por el enemigo Con sentimientos De culpabilidad Ahora esto Me lleva A punto Número dos Hay dos Tipos De enojo Dos formas De enojo La primera Acabamos de hablar De ella Hay un enojo Justo Un enojo Recto Un enojo Santo Esto sucede Cuando usted Atestigua O experimenta Alguna injusticia Repito Y su Compás moral Automáticamente Provoca Un sentimiento Un sentimiento Intenso Donde usted Se vuelve A veces Hasta hostil En contra De la persona O la circunstancia Que cometió Aquella injusticia Ese sentir En sí mismo No es Pecado Es más Puede ser Que está Muy Justificado Pero El problema La complicación Con el enojo Es que Nuestra naturaleza Pecaminosa Una naturaleza Que no compartimos Con Dios Fuimos queridos A imagen de Dios Pero Dios No comparte Nuestra naturaleza Pecaminosa Que a nosotros Él es Perfectamente Santo Y nosotros Como hemos sido Corrompidos Por el pecado También un enojo Inocente O hasta justo Puede ser Corrompido Se distorsiona Nuestro enojo Al punto Que no puede ser Confiado Y nos puede Conducir Y llevar A un pecado Mayor Que el que se Cometió En contra de nosotros No sé si me están Entendiendo Esto me lleva Al segundo Tipo de enojo Ahí es donde Nace el enojo Pecaminoso El enojo Pecaminoso La más grande Diferencia entre El enojo justo Y el enojo Pecaminoso Es esto El enojo justo Es a raíz Es a raíz de un mal Cometido El enojo Pecaminoso La mayoría De las veces Es a raíz De un enojo Es a raíz De un mal Percibido Hay una diferencia O sea Un mal Es un mal Pero a veces Tú piensas Que alguien Te trató mal O injustamente Y realmente No estuvo mal Lo que hicieron Sino la manera En que tú Lo percibiste Y esto te lleva A querer Vengarte A enojarte A lanzar Llamas Está conmigo Una Una historia En la biblia Que es un gran ejemplo Es esta La primer vez En la biblia Que se menciona El enojo Nos ilustra Esta verdad Génesis 4 Versículos 3 al 5 Les doy un poquito De fondo Caín y Abel Eran hermanos Uno era Pastor de ovejas El otro era Labrador Trabajaba la tierra Y los dos Querían agradar A Dios Con una ofrenda Dice Génesis 4 Versículo 3 Cuando llegó El tiempo De la cosecha Caín presentó Algunos de sus Cultivos Como ofrenda Para el Señor Presten mucha atención Algunos De sus cultivos Abel También presentó Una ofrenda Pero Abel Presentó Las mejores Partes De algunos De los corderos Que eran Primeras crías De sus rebaños Se acuerda Que hablamos Del diezmo Y que Dios Quiere Lo primero Y lo mejor Y se ha Debatido mucho Por qué Caín Por qué Dios No aceptó La ofrenda De Caín Creo que aquí Está muy claro Dice que Caín Ofreció Algunos De sus cultivos Pero Abel A su ofrenda Esto hizo Esto hizo que Caín Que cosa Se enojara Mucho Y se veía Decaído Entonces miren Ustedes No era Dios no se Equivocaba En aceptar La ofrenda De Abel Y no la de Caín Pero Caín Percibió Que era una injusticia Y su naturaleza Pecaminosa Llevó Esa percepción Falsa Y se sintió Ofendido Y se enojó Seguimos leyendo Versículo 6 Por qué Estás tan enojado Preguntó el Señor A Caín Por qué Te ves Tan decaído Serás Aceptado Si haces Lo correcto Pero si te niegas A hacer lo correcto Entonces Ten cuidado Dígale a alguien Ten cuidado Mire lo que Dios Le está diciendo A Caín Le está diciendo Mira No acepte Tu ofrenda Porque no No la diste Correctamente Pero ten cuidado Te estoy dando La oportunidad De corregir Tu error Tú sientes Que era una injusticia Pero lo percibiste Equivocadamente Pero no hay problema Si corriges Tu error De otra manera Si no quieres Corregirlo Ten cuidado Y mire esto El pecado Está a la puerta El acecho El acecho Y ansioso Por controlarte Al acecho Y ansioso Por controlarte Pero tú Debes Dominarlo Y ser Su amo Entonces Dios Anima a Caín A no confiar En su enojo Le dice En lugar de Irte con tus emociones Corrige tu error Caín sin embargo Ignoró El consejo De Dios Abrazó El enojo Y mire lo que pasa Versículo 8 Cierto día Día conmigo Cierto día Caín Caín dijo A su hermano Salgamos Al campo Mientras Estaban En el campo Caín Atacó A su hermano Abel Y que cosa Y lo mató Lo mató A raíz De una injusticia Percibida Dejó Que el enojo Se apoderara De él Esas dos Palabras De dos primeras Palabras Del versículo 8 Cierto día Nos enseñan Que efectivamente Caín dejó Que el sol Se pusiera Sobre su enojo Mínimo un día Quizás varios O quizás Muchos días Recuerda El versículo Que leíamos Efesios 4 26 y 27 No pequen Al dejar que el enojo Los controle No permitan Que el sol Se ponga Mientras siguen Enojados Porque el enojo Da lugar Al diablo Y es lo que pasó Con Caín El diablo Se apoderó De él Porque Caín Dejó Que el sol Se pusiera Sobre su enojo Entonces aquí Hay una lección Cuando tú Te enojas Injustamente Decimos en inglés Get over it Quickly Súperalo Rápido Let it go Let it go Si Si me entienden No sé De qué otra manera Decirles Suéltalo Súperalo Mi esposa Y yo Cuando nos casamos Nos propusimos Porque escuchamos En la conferencia Esto Nos propusimos Nunca dejar Que el sol Se ponga Sobre nuestro enojo Era un parámetro Que establecimos Porque En el matrimonio Lo vamos a hablar El miércoles Se va a poner Al rojo vivo Hay disgustos Hay diferencias Hay Hay argumentos Hay Discusiones Es parte Es parte Normal Hay uno Que otro Que dice No yo Tengo El marido Perfecto Nunca nos Hemos peleado Cae gorda No nos Cae bien Pero la Amamos En el amor De Cristo Pero el resto De nosotros Es una lucha Tenemos Disgustos Tenemos Argumentos Discusiones Si o no Y nos Producimos Mi esposa Y yo Nunca dejar Que el sol Se ponga Sobre nuestro Ojo Yo quisiera Pararme Acá Y decirles Que nos Ha funcionado El 100% De las Ocasiones Pero no Una que otra Vez He dormido En el colchón Digo En el sofá Más bien Porque No la voy A mandar A ella Al sofá Pero si No nos Hemos Propuesto Esa Meta A lo mejor No hubiéramos Triunfado El 95% De esas Veces Está conmigo Entonces Tenemos Que poner Parámetros Y programar Nuestra mente Y estar listos Para este enemigo Que de pronto Surge en nuestro Interior Y decir Ah te estaba Esperando Yo sabía Que ibas a mostrar Tu cabeza Fea Pero ya Ya tengo Parámetros Establecidos Ya tengo La palabra De Dios Ya tengo Luz en cuanto A este tema Y no voy a dejar Que te apoderes De mí Porque no quiero Caer en un enojo Pecaminoso Entonces Número tres Terminamos Que hacer Con nuestro Enojo Que hacemos Con nuestro Enojo Bueno Número uno Si tu enojo Es de El pecaminoso Si tú sabes Que te está Hiriendo A ti A tus seres Queridos A personas A tu alrededor Entonces La respuesta Es la siguiente El enojo Pecaminoso Hay que Apagarlo Dile que está A tu lado Apagalo Apagalo En alguna ocasión Alguien le dijo Cuenta 10 Que tal le está Funcionando eso Si Nos dijeron No hay que contar A 10 Hay que contar A 10 mil Pero haz Lo que tengas Que hacer Apagalo Cuenta a 10 O ora 10 minutos O ayuna 10 días Pero haz lo que Tengas que hacer Para apagarlo Porque cuando yo digo Apagalo No lo vas a lograr En tu propia fuerza Lo vas a lograr Por el poder Del Espíritu Santo Cuando yo digo Apaga ese enojo Te estoy diciendo Échale el agua Del Espíritu Santo Derrámale El agua Del Espíritu A ese enojo Gálatas 5 16 Dice Les digo Dejen que el Espíritu Santo Los guíe en la vida Entonces No se dejarán Llevar Por los Impulsos Impulsos De la naturaleza Pecaminosa Y luego el versículo 22 Y 23 Dicen En cambio La clase de fruto Que el Espíritu Santo Produce en nuestra vida Es amor Alegría Paz Paciencia Gentileza Bondad Fidelidad Humildad Y me encanta la última Y control Propio Otra versión dice Dominio Propio Si porque a veces decimos Es que yo no me puedo Controlar Pastor Soy Martínez Y que le hago Se me sube El apellido Ni modo Así soy Mi papá Era enojón Mi abuelo Era enojón Mi bisabuelo O sea Corre en la familia Lo traigo en la sangre Algunos hasta peores Así me hizo Dios Pero cuando nosotros Decimos Que no lo podemos Controlar Estamos llamando Mentiroso Al Espíritu Santo Porque uno de los frutos Del Espíritu Santo Es el dominio propio Y no me diga Que no lo sabe controlar Porque nos ha pasado A todos Usted está En el argumento Y la discusión Y se alteró El asunto Y está respirando Usted humo Y salen llamas Por las orejas Y gritándole A la esposa Y gritándole A los hijos Y de pronto Llaman al pastor Y uno está Aleluya Bendiciones pastor Aleluya O sea El switch Lo cambió así ¿No? No me diga Que no lo puede controlar ¿Cómo está hermano? Y soy Bendecido Bendecido O sea Apagó el switch No me diga Que no lo puede controlar ¿Sí o no? Pero más Todavía Con la ayuda Del Espíritu Santo Ahora ¿Qué hacemos Si nuestro Enojo Es De la naturaleza Justa? Bueno En ese En ese caso Hay que Avivar El fuego De esa llama Esa llama Es enojo Justo y santo Y recto Aviva el fuego De esa llama Porque el enojo Puede ser Un poderoso Y positivo Motivador Útil Para encaminarte A una acción De amor Para poder Corregir La injusticia Cuando estudiamos La escritura Hay varias ocasiones En que Jesús Se enojó Pero no Pecó En una ocasión Jesús Estaba en la sinagoga En un sábado Y se le acercó Un hombre Con una mano Seca Ahora Los fariseos Estaban buscando Ocasión Para acusar A Jesús Y estaban Viendo Lo va a sanar En sábado Que es Sacrilegio Si viola La ley Del sábado Vamos a ver Si lo sana Y Jesús Sabía el pensamiento De estos hombres Y mire lo que dice Marcos 3 Versículo 5 Jesús miró Con enojo A los que Lo rodeaban Profundamente Entristecido Por la dureza De su corazón Como lo vio Jesús Con enojo Ahora deténgase allí Jesús estaba Enojado Pero vamos a ver Su respuesta Porque si esto Hubiese sido usted O yo Imagínense que Tuviéramos el poder Y la autoridad De Jesús Nosotros O sea O sea Omnipotentes Que todo lo podemos hacer Y estamos enojados Con estos tipos Y se nos levanta El apellido Y decimos Estos Inútiles Criaturitas De Dios Que nomás Vienen a hacerme La vida De cuadritos Yo que quiero Vivir en santidad Y quiero hacer La voluntad De mi padre Y estos nomás Vienen a hacerme Causa De tropiezo Y a darme dolor De cabeza Saben que Puff Hemorroides Es para todos Y una dosis De diarrea Por encima Y aparte No les va a funcionar El pectobismol O sea Hubiéramos Hubiéramos Pecado Nosotros Porque hubiéramos Tomado Ese enojo Justo Pero hubiéramos Reaccionado De manera Pecaminosa Está conmigo Pero Jesús No hizo eso Dice el versículo 5 La segunda parte Y luego el versículo 6 Entonces le dijo Al hombre Extiende la mano Así que el hombre La extendió Y la mano Quedó Que Restaurada Los fariseos Salieron enseguida Y se reunieron Con los partidarios De Herodes Para tramar Cómo matar A Jesús Usted cree Que Jesús No sabía A qué se atenía Si él sanaba En sábado Pero su enojo Justo y santo Dijo No me importa Pagar las consecuencias Por hacer Lo correcto Lo correcto Es que frente a mí Está un hombre Enfermo Y necesitado Y dentro de mí Está el poder Para sanarlo Así que yo voy a hacer Lo correcto Y le voy a extender Misericordia Y le voy a restaurar La mano A Dios No le importó En ese momento Hacer Lo correcto Rechazó Ese pensamiento Pecaminoso De los fariseos Y aclaró A todo el pueblo Que el pueblo Siempre es más importante Que las pólises Que el ministerio Aún El ministrar A un ser humano Siempre es más importante Que una observancia Religiosa El enojo Te puede motivar A hacer cosas grandes Usted sabe que Se abolió La esclavitud De nuestro país Como respuesta Al enojo Gente que se levantó Y dijo La esclavitud No es correcto No es de cristianos No es de un país cristiano No es de personas Temerosas De Dios Alguien se enojó Lo suficiente Como para empezar A pelear Por los derechos humanos Pase el grupo de alabanza Porque termino Hay una organización Que se llama MAD Mothers Against Drunk Driving Madres En contra De manejar En estado De ebriedad La señora Candy Lightner Tenía Un hijo De 13 años de edad Que fue atropellado Por Un borracho Y el juez En ese caso Dio una sentencia Muy ligera Al ofensor Ella se enojó Ella se molestó Pero yo tenía Una opción Me puedo enojar Hasta el punto De amargura Me puedo enojar Y odiar al borracho Y odiar al juez Y odiar a todo mundo Porque cuando le das Entrada a ese cáncer Empieza a esparcirse O puedo Canalizar Mi enojo Y hacer algo Bueno con él Y ella estableció Una fundación Madres en contra De manejar En estado En estado De ebriedad Y ahora En el país Hay más de 400 sucursales De esa fundación Esas mujeres Se han armado De valor Y son Las responsables Porque ahora Actualmente Se estén legislando Leyes Y castigos Más severos En contra De manejar En estado De ebriedad ¿Sabe por qué Yo predico Como predico? Porque odio El pecado Odio El cáncer Odio La miseria La mediocridad Odio Ver a la gente Perdida Sin esperanza Y esto me motiva Todas las mañanas A levantarme Y decir Voy a buscar El rostro De Dios Y voy a pedir Palabra de revelación Y voy a pedir Unción del Espíritu Santo Y me voy a parar Cada domingo Y voy a predicar Con todo mi corazón Porque estoy Harto de ver A la gente Sin rumbo Sin esperanza Cuando dentro de mí Existe el Salvador Del mundo Está sentado Sobre la silla De mi corazón Y quiero compartirlo Con el mundo entero Por eso fundamos Esta iglesia Mi esposa y yo Porque decíamos Macalén Hay muchas iglesias Pero hay más perdición Que iglesias Y necesitamos Más gente Que se llene De coraje Santo Y que se levanten En armas espirituales En contra De las acechanzas Del enemigo Y por eso Nos levantamos Todos los días A contrarrestar Esos ataques Del enemigo Establecimos Iglesia vital Porque hay sufrimiento Porque hay enfermedad Porque hay infierno Y nos levantamos Entonces a predicar El evangelio De perdón De sanidad El evangelio Del cielo Predicamos a Jesús El camino La verdad Y la vida En este día Yo te quiero decir algo Muchas veces Lo que te hace enojar Te apunta A la causa El ministerio El llamado Que Dios Está poniendo Sobre tu vida Dime que son Las cosas Que te molestan Y quizás Ahí es donde Dios Te quiere usar Te molesta ver A gente hambrienta En la calle Quizás ahí está Una fundación Ahí está un ministerio Que vas a empezar De alimentar A los pobres Te molesta ver A la gente enferma En el hospital Quizás ahí Dios Va a despertar Un deseo en ti De meterte con Dios Y buscar unción De lo alto Interceder Orar Ir y poner manos Y ver que esa gente Sana por el poder De Jesús Te molesta Te molesta ver Niños Que sufren De bullying Quizás eso Te va a levantar A involucrarte En tu escuela De tus hijos Con maestros Con padres Con los principales Con los Con los niños Y educarlos Cómo tratarse Y cómo amarse Es muy probable Que lo que te hace Enojar Va a despertar En ti Una llama Que va a avivar El fuego Del Espíritu Santo Para que te motive Y te lleve A encontrar Tu llamado Tu ministerio Tu propósito Tu identidad No es tu trabajo Tu identidad Es esa causa A la que Dios Te está llamando Tu trabajo Es tu pretexto Es tu terreno Es tu campo misionero Pero hay una causa Que Dios quiere Que tú pelees Y es a raíz De eso Que te molesta Y te hace enojar En esta tarde Yo te voy a invitar A orar Y decirle Señor Derrama el agua De tu Espíritu Sobre ese enojo Pecaminoso En mi vida Que se tiene que apagar Y ese enojo justo Santo y recto Enciéndelo Señor Aviva El fuego De esa llama Porque quiero ser Un agente Catalizador De cambio Quiero hacer Quiero ser un hacedor De historia En mi mundo En mi contexto Y la única manera Es dándole libertad A tu Espíritu Santo Que torne Aquello que el enemigo Quiso causar O utilizar para mal Y para daño Y canalizar Un algo positivo Y levantarme Para la gloria De tu nombre A marcar la diferencia Cuando dicen amén Póngase de pie Conmigo en esta tarde Este llamado Al altar va Para los enojones Los quiero ver En el altar Diciendo Señor Trata conmigo Derrama Derrama del agua De tu Espíritu Sobre eso Que no pertenece Erradica todo Lo que no pertenece Lávame En tu sangre Lávame Espíritu Santo Y va para aquellos Que dicen Señor Quiero canalizarlo En algo bueno En algo positivo En algo santo En algo divino En un propósito Del cielo No voy a dar Cabida al enemigo No voy a dejar Que se apodere De mi Satanás No voy a dejar Que el sol Se ponga Sobre mi enojo En cambio Te voy a servir Gracias por ser Honestos consigo Mismos Gracias por venir Yo siento que Aquí hay libertad Aquí el Señor Te va a dejar Salir con ese Peso ya quitado De por encima De tus hombros Habiendo encontrado Propósito Y diseño divino Y vas a entender Por qué cosas Te molestan Porque Dios Te está llamando A contrarrestar Estas mismas cosas Pararte y a luchar En contra Y vas a ganar Esta batalla Y vas a derrotar El enojo Y lo vas a someter Por eso Hacemos llamados Al altar Todavía en esta iglesia Porque en el altar Cosas morían Porque se ofrecían A Dios A lo mejor Tiene que morir Tu orgullo Quizás tiene que Morir tu carácter Tu temperamento Tienes que someterlo Y ejercer El dominio propio Que solamente El Espíritu Santo Te puede dar Pero eso Que era malo Dios lo va a tornar En algo bueno Y te va a usar Para la gloria De su nombre Si lo crees conmigo Levanta tus manos Abre tu corazón Y haz de este canto Tu oración Decláralo Decláralo Créelo Decrétalo Y empieza a caminar En esta victoria Vamos declararlo No transformas para bien No transformas para bien Sí, Señor Todo lo que viene del enemigo No transformas para bien Gracias, Padre No transformas para bien Todo lo que viene del enemigo No transformas para bien No transformas para bien No transformas para bien Sí, Señor Sí, Señor Todo lo que viene del enemigo No transformas para bien No transformas para bien Todo lo que viene del enemigo No transformas para bien No transformas para bien Todo lo que viene del enemigo No transformas para bien No transformas para bien Todo lo que viene del enemigo No transformas para bien No transformas para bien Todo lo que viene del enemigo No transformas para bien No transformas para bien Voy a dar la victoria Voy a dar la victoria La batalla es Tua Señor Voy a dar la victoria La batalla es Tua Señor Voy a dar la victoria Voy a dar la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Todo lo que viene del enemigo No transformas para él Todo lo que viene del enemigo No transformas para él No transformas para él Todo lo que viene del enemigo No transformas para él No transformas para él No transformas para él No transformas para él Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a pedir que nadie se mueva Por un momento Queremos ahora primeramente Por aquellas personas que hoy Has realizado Que hay otra área más Que el enemigo quería usar Para destruirte Pero que el Señor va a tornar Para bien Quizás llegase aquí Cansado de la vida Harto y cansado De estar harto y cansado Y eso es porque el enemigo Ha querido destruirte Pero lo grandioso de Dios Es que eso mismo Esa misma desesperanza Esa misma tristeza Dios la ha utilizado Para traerte a un lugar De rendición Donde tú dices Señor El único que me puede salvar Eres tú Y Jesús te dice Qué bueno porque yo soy Especialista en salvación Solamente hay que abrirle Tu corazón y confesar Con tu boca Que el Señor Cierra tus ojos Inclina tu rostro Un momento Repite conmigo Y con toda la iglesia Dile Señor Jesús Te entrego mi vida Y mi corazón Me arrepiento De mis pecados Y te pido perdón Te confieso Mi Señor y Salvador Te termino servirte El resto de mis días Sigue tornando Las cosas malas Que el enemigo Quiso utilizar Para dañarme Y destruirme Y tornalas En cosas para mi bien Por mi salvación Te doy gracias Jesús En tu nombre Oramos Amén Y amén Nadie se mueva Pero denle un aplauso Al Señor Nadie se mueva Denle un aplauso Al Señor Por estas personas Que Acaban de entregar Su vida a Jesús Escuche bien Por favor Permanezca Donde está En este día Que hemos hablado Del enojo Es importante Recordar Que hay gente Que está luchando Con cosas Terribles Y nosotros A veces Nos disparamos Por Porque no nos ponemos De acuerdo En que programa De televisión Ver O a que restaurante Ir O porque Mandó al marido A la tienda Y se le olvidó La leche Porque el hijo Botó la leche Y nos enojamos Por cosas Que no vale La pena Si nos pusiéramos En los zapatos De aquellos Que sufren Más que nosotros Tendríamos Un mayor sentido De gratitud El día de hoy Perdimos a Una persona Muy amada En nuestra congregación Me acaban de avisar Oramos mucho Por él Pedimos un milagro Pero Dios Es soberano Dios sabe Lo que él hace Nuestro hermano Marco Saldaña Esta mañana Pasó a estar En la presencia Del Señor Y la familia Necesita mucho De nuestra oración En estos momentos Hay que estar presentes Y hay que apoyarles Y era un papá Muy joven Lo pueden ver Aquí en esta foto Que sucumbió A esa lucha Contra el cáncer Cerebral Oremos por la familia Abracémoslos En oración Y también recordemos Que no vale La pena Enojarnos Pelearnos Perder los Estribos Por cosas Insignificantes Cuando hay gente Que está luchando Por la vida O peor Han perdido A alguien Han perdido A alguien Muy amado Ayúdame a orar Padre En este momento Te pedimos Por la familia De Marco Su esposa Sus hijos Sus padres Sus hermanos Sus amigos Todos los que Tuvimos la dicha Y el privilegio De conocerlo Y de admirar Su valentía Y su fe En medio del dolor Gracias Gracias por su vida Por las buenas Memorias Que quedan Con nosotros Solamente Pedimos Fortaleza Para la familia Fortaleza Y resignación La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Sobre Su familia Y sus seres Queridos No los dejes No los desampares Que sea la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Que venga A guardar Sus mentes Y sus corazones En Cristo Jesús Esa es nuestra oración A favor de nuestros hermanos En el nombre De Jesús Amén Y amén Estaremos allí En redes sociales Informando De los servicios Fúnebres Y cualquier otro Detalle Cualquier otro Desarrollo Pero por favor Sigan orando Por la familia Saldaña A la salida El día de hoy Recuerde visitar La mesa De nuestro hermano Ryan Krause Que está corriendo Para este oficio De congresista Apoyemos a estas personas Que se están atreviendo A marcar la diferencia Y vivamos En rectitud Vivamos En santidad Y no perdamos El gozo De nuestra salvación Hermanos Vale la pena Luchar por las cosas Que cuentan Vale la pena Siempre caminar En pos de lo que Dios está queriendo Hacer en nuestras vidas No le demos lugar Al diablo Caminemos en la victoria Que ya es nuestra En Cristo Jesús Padre Bendecimos a tus hijos No los dejes No los desampares Ahora con esta nueva herramienta En contra del enojo Permítenos salir de aquí Sin ese peso encima Libres de ira Libres de enojo Permítenos Señor Caminar en victoria Y no darle cabida Al enemigo Para ver siempre Tu gloria Y tu bondad En nuestras vidas Declaramos bendición Sobre tus hijos Hoy y siempre Amén Y amén Les amamos iglesia Un abrazo A todos Gracias por visitar Nuestro canal De youtube Si algo en el mensaje Ha instado tu corazón A recibir a Jesús Repite esta oración Conmigo Dile Señor Jesús Te entrego mi vida Y mi corazón Me arrepiento De mis pecados Y te pido perdón De hoy en adelante Me comprometo A servirte Te confieso Mi Señor y Salvador Por mi salvación Te doy gracias En tu nombre Jesús te lo pido Amén Si hiciste esta oración Bienvenido a la familia De Cristo Y si te impactó Este mensaje No se te olvide Suscribirte Y oprimir El botón de notificación Para seguir recibiendo Todo nuestro contenido En video También Pasa la bendición A alguien Comparte este enlace Con tus amigos Y familiares Nuevamente Gracias Por sintonizarnos Bendiciones ¡Gracias!